No, ahora vamos a los hombres, después de que vamos a los hombres. El Dani dice, güey, eso es un gozo. Yo no encuentro ya que hacer, sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio, pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánto falta me haces, si te he fallado hasta aquí lo vuelvo, de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca no hay nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí, has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer, un día es un sí, yo sí. ¿Estás bestial, no? Soy moeso. Mi libro, mi historia, mi inventado, para demostrarte que he cambiado, ya lo que pasó, pasó, rescatemos lo que nos unió, que todos sorprendemos de nuestros errores, solo yo te pido que ahora me perdones. Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánto falta me haces, si te he fallado hasta aquí lo vuelvo. Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánto falta me haces, si te he fallado hasta aquí lo vuelvo, de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí, has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo, sí. Georgiano 5 ¿Por qué no sabe a nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí? Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. ¿Por qué no sabe a nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí? ¿Por qué no sabe a nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí? Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. ¿De qué favor no sabe a nadie? Un día es un siglo sin mí. ¿Qué parece ahora? Casi dos mil, ¿eh? ¿Qué parece? ¡Qué está ahí!